No se como empezado, mis fans de UFC no es esta mierda de pelea Este hombre, le metió su casa y dijo que quiere decir todo puesto o no? Que mantiene low key, el dinero, no lo odio Es un buen money, porque como que pienso que esta pelea es 3 money Como que están regalando dinero, no hay manera que JP pierda Y que pasa a la gente que piensa que Anderson Silva es el gold? Hay que entender que es el gold, pero lo primero es que esta viejo Si, esta viejisimo, ya esta estuviado, ya se vieron, esta viejisimo, no puede mas Esta pelea no se la quita nadie, si, yo creo que es ah Pienso lo mismo, pero he estado equivocado en este lugar, he estado equivocado tantas veces No te dejan apostar Te deseo lo mejor amigo Estas a tiempo, I'm telling you No le meteré, no le meteré Ha un pussy No, y si todos le meten, yo le meto Amos, te traes esperando Ya han perdido sangre, se le ganaron los pies Uuuh ¡No! ¡Hey! ¡Está triste! ¡Eso, weón! ¡Oh, Jek está losing BESESÍA! ¡Está losing BESESÍA! ¡Está loco, weón! ¡Jek está cansado! ¡Lo que hace el mundo es las apuestas! ¡Calma! ¡No, ahorita está perdiendo! ¡No, no! ¡Tanquilo que ya para abajo! ¡Ya! ¡Este es el run que va para abajo! 6-1 No, esto lleva a decisión, ¿no? Sí, seguro por decisión Y ganó a Jake Marico, pero este tipo, güevón ¡Jajajaja! Muy sucio, marico Muy sucio, con guantes a día Sí, ese guante no me gusta Sacamos más plaquitos los guantes Pegamos más duro ¿Verdad? Me dio por la calva Sí, eso le roció en la cabeza ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Están matando! ¡Están matando! No entiendo como dice esta Rick ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Y tal? Sí, marico, o sea No, ojalá pierdas todo tu dinero ¡Cállito de boca, güevón! ¡Nana de mierda, güevón! ¡Dios santo, bendito Cristo! ¡Ahhh! ¡Nana de mierda, güevón! Esto no tenía que pasar así, bro ¡Está bueno, está bueno! ¡Venía que matarlo! ¡Está bueno, está bueno! El último round No, ya que se acabe No, ya que se acabe Es que sabe que está perdiendo ¡Está cansado! ¡Vamos! 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 ¡No vi cómo conectó! ¡No vi, güevón! ¡No vi! ¡Se le viene, se le viene! ¡Ahhh! ¡TREIZA! ¡Ya, ya, ya! ¡Se va, vamos! ¡Es f***ing gol, es f***ing gol! ¡Es f***ing gol! ¡Es f***ing gol! ¡Vamos! ¡Si Jake pierde! ¡No pago! ¡No pago! ¡Yo no soy un sángano! ¡Que venga ese cabrón! ¡Yo sí pago! ¡Ven pa acá el cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Que pago! ¡Ese pago para todos! ¡Oh sí, pago para mí, muco! ¡No loco, muco! ¡No loco! ¡Vamos! 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 Y algo. Ya lo va a seguir. Ya lo va a seguir. Finalmente. ¿No te gustó este perfume? No, está bueno, está muy bueno. Pero es un show. Pero está bueno un show. A mí pareció que está bueno. Está bueno. Pero como que no fue un show. Como que yo no digo que fue un show. Estás planeado. No, pues yo creo que le dijeron Anderson no puedes ir con todo. Marico, no, yo no. Yo soy socio. Dale sus props a Jake. Yo no soy props. Como que yo no peleo. ¿Qué te pagaron? Eso fue el propósito. Marico, déjame darle. Tienes otro dólar. Yo paso, yo paso 800. ¡No! 300. ¿No jodas tanque? La pelea. Paso 800. Dale, dale que voy por la venganza. Es que es brutal. Vea cuánta distancia, Dios mío. Paso 800, paso 800. Pero es que es con esa distancia. Sí, sí. Como que por Dios. Y es que yo entran ya. Paso 800. ¡No! 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 Vea cuánto más le vas a dar. Ok, déjame darle una. Una tuya. Ajá. Está bueno, ¿no? Sí. Grame ahí tanque. Grame ahí. Lleva, llave. Permiso. Es que si no fallas. No, no, no. ¿Te duele? Sí, ya me duele. Tienes que poner duro la muñeca. Aprieta duro, aprieta duro ese. ¿Hay que aprieta duro? Sí, sí. No me da miedo. Me da miedo de fallar. Dale, dale, dale. Como un tono. Yo lo fallé. Está bueno, está bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Jake, la bestia. Este hombre, ahora que lo reconozca. Tengo... Juan, que es un hater. Desde el principio lo dije. Se lo dije a todos. No, que yo no estaba gritando. No, no, no. Se los advertí a todo el mundo que Jake, Paul, era free money. Se los dije desde el principio. No fue tan free porque estabas bien angustiado. Oh, wow. Son emociones del momento, pero... Free money. Free money. Free money. Next time, you already know. Jake Paul. Me parecía que Jake estuviera pagando, ¿verdad? Sí, sí. No entiendo. He is. He is. He is. No es como Gaby. Gaby ahí nos deja... Tenga, 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 tenga. Tenga, tenga, tenga. Como que Gaby no está overrated. Pero... No, no, no. No, no, espérame. Tengo la hija mundial. El chico este del Dortmund, que tiene 20 goles, 20 sustancias en total Y mi amiga se lo van a dar, tiene un titular en Barça, el primer Barça No ves a mí tirándome No tengo camisa Estás joda Eso estaba buena Yeah Yeah Taddle Oh 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 Qué golazo, güey, no entró Qué golazo, güey, no entró Qué golazo, güey, si esa entró a mí entró, entonces Qué golazo Me pegó en mi espalda Verga, quiero, güey Oh 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 Gracias por ver el video